Estos milenios. Fue una posición muy linda, muy enormidosa y que merece toda la consideración y la eternidad del mundo. En las horas de la tarde estar un poquitito con problemas de vías respiratorias, pero tome todo a las vitaminas para que estén muy bien. Hasta aquí Herodóscopo, soy Gloria Díaz Salón. Hasta ahora el punto parecía hormiga. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.